Este domingo 13 de junio será el segundo incremento consecutivo en los precios de combustibles, luego que se diera una baja durante la semana de mayo. Según informaron los distribuidores, la gasolina regular subirá a un Córdoba con 78 centavos por galón, mientras que la gasolina super aumentará a un Córdoba con 93 centavos por galón, en tanto el alza del diésel será de un Córdoba con 85 centavos por galón. La semana pasada la gasolina regular subió 0.64 centavos de Córdoba por litro, mientras que la gasolina super registró un aumento similar, y en el caso del diésel el alza fue de 0.53 córdobas por litro. Algunos especialistas en hidrocarburos sostienen que el sobreprecio promedio de venta es de cuatro córdobas con 20 centavos por galón, que equivalen a unos 31 millones de dólares al año, según el volumen que consume en el país. Marcos Medina, Noticias 12.